Emil Padilla fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de intentar agredir con un arma blanca a una mujer. Mientras era conducido por el Comando Norese de la Policía Nacional, ofreció su versión de los hechos. No, mi hija, esa muchacha yo ni la conozco. Esa muchacha yo ni la conozco. Yo entré a ese negocio y fue. ¿Y entonces por qué la acusación? Ellas, ellas, ellas y si me iban a decir me estaban tirando para matar. ¿Y por qué? La cua, la tres. ¿Por qué? No sé, no sé. ¿Y qué negocio? Ahí es la diferencia. ¿Hacer que así? Ah, que estaba ahí, me fui a ver a una serie y se pusieron para. Al momento de la detención, agentes de la uniformada le ocuparon un cuchillo, con el que, de acuerdo a la entidad del orden, pretendía agredir a la fémina. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!